¡Morretes! De fiesta en fiesta, hoy nos hemos venido hasta Huércanos, con misa, con procesión. Pero yo, antes de nada, voy a llenar la tripita porque es prontito. ¡Hala! ¡Ahora nos vemos! Bueno, pues hoy, día 27 de julio, San Pantaleón, quiero dar la bienvenida a todos los riojanos a través del medio de comunicación de la Siete, donde hoy celebramos nuestro patrón, tendremos diferentes actividades y yo creo que todo el que quiera asistir a Huércanos será bienvenido y podrá disfrutar de todos los actos y eventos que hemos organizado. Por eso, desde aquí, quiero dar la bienvenida a todos los que quieran asistir y gracias a la Siete por esta oportunidad de dirigirme a todos los riojanos. Pues nada, ha sido un placer, Roberto. Muchísimas gracias y disfrutaremos de las fiestas, ¿de todo? De todos. ¿Qué me recomiendas? ¿Que me quede? Bueno, hay de todas las degustaciones. Yo creo que son un éxito, o sea, que todos los días a las 8 hay una cita obligada con las degustaciones. ¿Hoy tenemos alguna degustación? Pues sí, pero si quieres que te diga la verdad, no me sé cuáles, pero seguro que... Pero seguro que hay una. No, una, una a las 8. Pues luego vendremos a las 8. Muchísimas gracias. Disfrutar de las fiestas, Morretes. Gracias a vosotros. Adiós. Pues nos hemos colado en el ensayo antes de la procesión, así que mira, 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 mira. Gracias a vosotros. 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 ¡Gracias! Y mientras sale la gente de misa, pues la gente está aquí esperando. Mira, qué chicas más guapas. Pero, Morretes, ¿cómo os habéis puesto de guapas? ¿Eh? Pero qué plumas y que de todo. Gracias. Están muy guapas, ¿eh? La reina de las fiestas. No me digas, ¿es la reina de las fiestas? Sí. Que no sabía yo que era la reina de las fiestas. ¿Y cómo lleva las fiestas? Muy bien, muy bien. Por ahora, bien. Bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal ayer por la noche? Bien, cuesta luego despertarse, pero bueno, es lo que hay que hacer. Claro. ¿Y vosotras, chicas, qué? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. Muy bien, que veo que lleváis el mismo brillo en los ojos. Sí. ¿No está como de moda eso, qué? Pues seguro, sí. Sí, no. Me voy a tener que poner yo también algo. Bueno, yo llevo también un poquito, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo se presenta la mediodía? ¿Vais a tomar el vermú? ¿Luego vais a ir a comer? ¿Cómo va la cosa? Pues a comer a casa para echarnos un ratito la siesta y después para la noche aguantar, porque si no, no... Ah, o sea que por la noche tenemos verbeno que hay por la noche. Sí, hoy es la noche temática, del circo. ¿Qué me dices? ¡Ay, qué maravilla! ¿Y de qué os vais a disfrazar? Que la gente ya lo va a ver después, ¿eh? A ver, pues... Más o menos... De payasa, más o menos. Como yo, un poco payasa. Es una mezcla. Es una mezcla, es una fusión. Entre payasa y trapecista, un poco de todo. Oye, pues una pena que nos vaya a ver, porque yo me marcho, pero ya miraré a ver si os veo por ahí. Oye, pues a disfrutar mucho de las fiestas y, querida reina, un placer. Gracias, muchas gracias. Oye, pues qué maravilla que de gente hay aquí. ¡Ay, qué guapa va todo el mundo! Mira a esta señora, qué guapa está. Pero cómo está usted tan guapa. ¿Eh? Se ha puesto bellísima para las fiestas. No, pues es de diario. ¿De diario? ¿Siempre así? Sí, sí, sí. Limpio los cristales, lavar... Todo, bajas a por el pan. Todo, así, así. Oye, qué maravilla, ¿eh? Somos mucho de aquí, de huercanos somos así. Es que los de huercanos, ojo, y porque ella también, ojo, el vestido, ¿eh, cariño? Es como para no verla, ¿eh, cariño? A ti, a mí se nos ve, se nos lo ve, vamos, a la larga. A todo, que soy familia. No, es de mi madre y yo la hija. Ah, ya decía yo, ya decía yo. Algo, algo, algo tenía, algo tenía de relación, algo tenía de relación. Es la hija. Claro, que esté bien lo que tenéis también ahí, a Chanquete, está ahí también. Sí, exactamente. Pero qué guapo, míralo, qué guapo. Pero, claro, Chanquete, claro, que no estaba muerto, que estaba de parranda, dicen. Oye, ¿qué tal? La fiesta de Pantaleón, ¿cómo va? Bien, estupendas, como siempre. Sí, estupendamente. Este año calorcito también, ¿no? Calorcito y de todo, claro. Y de todo. Luego iremos a tomar el vermouth, ¿o qué? No, hombre, por supuesto. ¿Qué vamos a tomar de vermouth, a ver? Pues el vinito blanco, ya sabes, esas cosillas. Y comidita, ¿no? Sí, claro, el pinchito. Hombre, claro, que no se diga. Y luego la fiesta temática, ¿de qué te vas a disfrazar del circo? Ay, madre, sí, ya me has disfrazado tuya. Ya, bueno, también es verdad, también es verdad. De forzudo, que te vea así con mucho cuerpo. Muchas gracias, hombre. Claro, de forzudo, de forzudo te veo, te veo. Y por aquí, cariño morro, tú también, guapísima, ¿eh? Mira qué hojazos, mira, mira qué hojazos tiene esta chica tan... ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Esto no era? Y aquí las elijo. Pero bueno, las eliges, vamos, como por catálogo casi, ¿eh? Claro. Qué maravilla, bueno, ¿qué? ¿Y en la fiesta del circo te vas a disfrazar tú? Yo me iré, vengo ahora, pero bueno. Ah, ¿de dónde eres tú, morro? De Logroño. De Logroño, muy bien, como yo. Pero bueno, ¿vienes a la fiesta de Pantaleón? Vienes a la fiesta, eso es. Muy bien, ¿todos los años? Sí, siempre que puedo. ¿Y cuál es tu parte favorita ahora? La procesión, el vermouth... Muy bien, el ver... La verbena, luego la... Oye, luego nos invitarás a vermouth, entonces, ¿no? La más guapa de todo... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Venga, perfecto. Pues luego nos vemos en el vermouth. ¡Hala! Vamos, morro, que hay mucha gente aquí. Mucha, mucha gente, mucha gente. Mira, también están los gaiteros, que los voy a coger así como de regolpe, ¿eh? Que no querían antes y mira de repente. Él no habla que él solo habla en albelda, ¿eh? Solo habla en albelda él. Bueno, de fiesta en fiesta como la bárbara, ¿no? Más o menos, más o menos. Más o menos. ¿Qué? ¿Hoy cómo se presenta el día? Pues bien, un día muy sanito, con sol, muy bueno. ¿Qué vais a tocar hoy? Las danzas de La Rioja y nada, y sobre todo una danza de aquí de Huércanos. Oye, pues qué bien, pues luego lo veremos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya, el de albelda, cuando vaya a la fiesta el de albelda, que me tiene que hablar, ¿eh? Sí, por supuesto, ese cógelo bien, ¿eh? Lo voy a coger bien. Lo voy a coger bien. Lo voy a coger bien. Bueno, morretes, pues como he dicho, porque hay mucha gente que, claro, la iglesia es grande, pero no trae a todo el mundo. Y mira qué gente más guapa hay aquí en Huércanos. Mira, mira qué cosas más bellas. Mira qué guapa. ¿Cómo no te voy a sacar con ese vestido? ¿Qué has traído? ¿Qué has venido guapísima? Mira, mira cómo se van. Pero si luego lo vais a ver en la tele. Mira, 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 mira. Es como despliegue total. Pero si está guapísima. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal las fiestas? ¿Cómo se presentan? Pues muy bien. ¿Bien, no? Sí, hoy la misa con la procesión y muy bien todo. Todo muy bien, ¿no? Sí. Y luego hay fiesta como temática del circo o algo así me han dicho. Ah, no sé. Por la noche. No me preguntes, que no sé todo el... Todo el programa no te lo sabes. No, no, no me lo sé, no, no. Nada, bueno. ¿Y luego iréis a tomar el vermú? Hombre, claro. Claro. ¿Y qué se toma el vermú aquí en Huércanos? Ahora lo que te apetece. Lo que haya, ¿no? Agunda el vino. Agunda el vino. El vino, sí, por supuesto. Claro, hombre, claro. Eso, pero digo de comer. A mí me gusta mucho comer. ¿Qué puedo comer aquí así? Pues puedes comer champi, puedes comer atún, puedes comer bacalao, puedes comer patatas bravas. Madre, se me está haciendo ya la boca. Se me está haciendo... De todo. De todo, ya vio, de todo. Pero bueno, ellas se marchan corriendo, eso sí. Les da vergüenza, ¿no? Son como vergonzosas. Sí, me da un poco vergüenza que te entrevisten. Claro, pero luego te vas a ver en la tele y vas a ver tú cómo vas a poder fardar con los hijos, con los nietos, con todo, claro. Y representar a Huércanos, que hayan mucho. Sí, sí, eso es muy importante, representar al pueblo. Eso es, es lo más importante. Pues muchísimas gracias y felices fiestas, morretes. Pues eso que es que la gente, claro, va vestida así con de colores y a mí me llama la atención. Digo, pues le gustará que la gente le vea y que le hable, pero no. No, pues resulta que no, resulta que no. Hala, vamos a ver a quién encontramos más. Pues estoy con Eduardo porque como alcalde de Cenicero también visitas otros pueblos en fiestas. Sí, la verdad que nos gusta visitar sobre todo a los pueblos vecinos de Huércanos, que tenemos mucha relación con ellos. Y siempre es agradable venir a visitarlos en sus fiestas. Oye, ¿y qué tal ha ido la procesión con Don Pantaleón? Pues muy bien, la verdad que ha sido muy rápida porque han ido muy rápido. Porque bailaban muy rápidas, ¿eh? Bailan rápidas, ¿eh? El grupo de danzas. Pero bueno, muy a gusto de acompañarse en su día grande. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y a disfrutar de las fiestas y del vermo. Muy bien, un saludo a todos. Gracias. 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 Bueno, Morrete, ¿qué tal la fiesta de Pantaleón? Eh, que es el primer día que salgo. Ah, es el primer día que sales. Sí, pero hoy remontamos. O sea, hoy vas a quemar todo entonces, ¿no? Y todo huelcano, sí. Todo huelcano. ¿Y de qué vas a...? Porque hoy me han dicho que es el día temático del circo. Eh, sí. ¿Y has preparado disfraz o algo? Eh, no. Pero voy al alto de la abuela y seguro que tiene de algo. Seguro que tiene de algo. Bueno, el vermo, ¿cómo ha ido? Eh, fenomenal. Fenomenal, ¿no? Claro. ¿Y la procesión, los bailes? A la procesión no ha llegado. No ha llegado. Se te ha hecho tarde. Se me ha hecho tarde, sí. Se ha hecho tarde, claro. Vosotros sí que habéis estado, que os he visto, ¿eh? Sí, sí, un poquito. ¿Y qué tal ha ido? Bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Como todos los años. Como todos los años. Oye. Además, el tiempo acompaña que está así como... Es verdad. Está muy bien el tiempo, está muy bien el tiempo. ¿Vosotros vais a disfrazar de algo esta tarde lo del circo o no? Nos disfrazamos con los hijos pequeños. Ah, ¿y de qué vais a ir? A ver, contadme. Pues vamos a hacer las elecciones pochanqueras. Oye, ¿y eso qué es eso? Pues vamos a ver qué pasa hoy, a ver en las urnas qué decide. Ah, Pepeo, el PSOE. Ah, oye, muy bien, pues oye, maravilla. Oye, pues que disfrutáis mucho de las fiestas y muchísimas gracias. Morretes, pues ya acabamos de estar en las fiestas de San Pantaleón de Huercanos.